Él sí me abordó con la pistola en la mano, simplemente me hizo parada. Bueno, yo iba cruzando mi motor, porque yo soy motorista lamentablemente, ¿me entiendes? Entonces de ahí para allá yo iba cruzando, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente me, como quien dice me paró y me detuvo. Él me abordó mi motocicleta y de ahí para allá él me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? Que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento? En ese momento no, porque ya en ese momento, ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo a pie. ¿O sea que él no te paró en el lugar del E.C.? Como a 10 metros de ahí para allá. ¿Cuándo tú dices el preparo con su arma generalmente en la mano? ¿Él te amenazó en algún momento? ¿Él te encañonó? Él como quien dice, sí, porque él la tenía en la mano la pistola, me hizo parada para que me detenga, me detuviera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú llegaste a ver qué fue lo que pasó cuando se detuvo el vehículo? El vehículo dobló y lo chocó a él. ¿Me entienden? El vehículo dobló y lo chocó a él. Ajá, lo chocó a él y a otra persona más que iba más atrás. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo. Pero no encima de mi motor, eso fue a pie ya. ¿Y qué fue cuando llegaron a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo ya, él estaba solo porque ya los marinos estaban ahí junto con él. Y de ahí para allá los hechos ya fue lo que sucedieron. ¿Los marinos? ¿A qué marinos te refierieron? Bueno, los que estaban en el camión. ¿Ese camión andaba con ustedes también? Ese camión andaba acá atrás porque ya él lo hubiera dicho ya. ¿Y qué hicieron los marinos? Los marinos ya, él le dijo, bueno, cuando él hizo el disparo que él vio que estaba muerto, ya le dijo, bueno, tú te acabas de joder ya, tú te vas, porque ya está muerto. ¿Quién fue que dijo eso? El marino que estaba al lado ahí, que estaba con él. ¿Entonces el disparo? ¿Él se desmontó del mismo motor y se embaló corriendo para el vehículo. Bueno, un agente, usted sigue andando, ¿me entiende? Él estaba ahí. ¿Pero cuando dijo él estaba montado? No, él no estaba montado. ¿Tú viste qué fue lo que pasó? Él dice que le estaba dando golpes para que la joven arrié. Según la versión. Bueno, ese caso ahí, cuando viene a ver, fue a 20 metros de media ahí. Porque ya cuando él estaba junto con los marinos, ya de ahí para allá fue lo que sucedió. ¿Los marinos nunca intervinieron? De ellos iban corriendo ahí mismo, pero que ya el hecho él lo hizo. ¿Y fue en tu motor que trasladaron a la joven en el hospital? No, no fue mi motor, no. Fue en otro vehículo, en otro motor. En otro motor, no. Sí, buenas tardes. Es bueno que quede claro que los disparos, primeramente, él no los hizo desde el motor del joven. Sino que el policía lo detiene, se baja del motor y va hacia la joven. Ahí es donde él le hace referencia a que está el contingente de los marinos, el camión que se ve en un video, que va detrás de ello en una ocasión. Ahí es que él hace el disparo, pero no desde la motocicleta de nuestros representados. Si no le aclaro, dispara después que se baja, que le da un seguimiento a pie a donde la joven prácticamente se detiene. Este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho, concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de Boca Chica. Y es bueno aclarar también que estamos bastante consternados con este hecho que ha vestido de luto a la población dominicana. Y como profesional del derecho que ejerce en Boca Chica, le pedimos perdón a la sociedad, pero no porque nuestros representados y a los familiares, no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho, sino porque se ha perdido una vida valiosa. Es cuanto. Mire, Rafael, ¿y usted conocía al cabo de la policía? ¿Usted lo conoce de allá, de Boca Chica también? No, como que dice, uno no lo conoce porque uno anda así, ¿me entiende? Y ellos andan en su servicio a veces. ¿Me entiende? ¿Tú lo habías visto? ¿Tú sabías que era policía? Porque él no estaba vestido de civil. No, porque él se identificó fue de noche, porque estaba de noche. ¿Me entiende? ¿Pero cómo tú la abordas con un policía? De policía, con un arma en la mano, imagínese, porque él estaba vestido de civil. Una gente que te pare con una pistola en la mano de noche. Usted, dígame usted, ¿qué usted va a hacer? ¿Se va a tener que parar? ¿Tú sabías a quién le estaban dando persecución? No, nadie sabía que era una mujer. Nadie sabía hasta el momento. ¿El policía sabía que era? No, él no sabía tampoco. ¿Y le preguntaste algo durante la mañana? Yo le dije a él que le tomara la placa, el vehículo, por si vaina, para que tuviera vaina, y eso fue todo. ¿Pero tú no viste la acción, ni lo herido tampoco? No, no vi lo herido, no. No vi lo herido en el pavimento, no. ¿Por qué fuiste de la escena? Yo me fui de ahí mismo, después de que pasó lo que pasó, de ahí para allá yo me fui. Mire, cuando usted dice que él se bajó del motor para acercarse al vehículo, donde lamentablemente ocurrió la tragedia, ¿ya estaba la unidad de la marina? Sí, porque fue detrás del camión de la marina que yo me estacioné en el motor, y ahí fue que él se embaló corriendo. Ya los marinos estaban ahí, ya. ¿Es verdad que la niña pidió que no la mataran? ¿Porque tú morir o que no es en el social? No escuché eso, porque yo estaba ya detrás del camión, cuando yo vi ya la joven estaba muerta ya, como quien dice. ¿Qué tú hiciste? Oh, cuando vi el hecho yo me fui, porque ya, dígame usted. ¿Puede que nadie te paró? No, nadie me paró, ni ninguno estaba ahí, no, porque yo me fui, imagínese. ¿Porque está claro que quien ha hecho el disparo es el policía? ¿Qué opina que se haga sobre este caso? Bueno, lamentablemente, dígame usted, que se aclaren mis hechos de eso que yo estoy aquí. Exactamente. ¿Eso es lo que yo estoy? ¿Eso es su madre? ¿Eso es su madre? Sí, mi madre y la suegra, Javier. Mi hijo es inocente, porque mi hijo nunca ha estado involucrado en problemas de nada hasta ahora, que ese policía le hizo eso. Ya no tengo más nada que decir. ¿Qué no es su nombre, mi doña? Doralita no va ahogando. Ah, bien. ¿Te emite por tu vida cuando iba en el motor? Claro, porque iba con la pistola en la mano. Imagínate cuál, claro, eso fue que, ¿me entiendes? ¿De mía, sin todo? Claro, sí, por mi vida, porque imagínate una gente así, con una pistola en la mano. Hay que temerle a eso, porque imagínate la vida de mía y la vida de, imagínate.